Bienvenidos a la actividad de esta semana, en la que destacaremos que para fortalecer la autonomía en niños y niñas, es importante considerar la automotivación. Esta se refiere a la motivación que viene desde adentro, es decir, aquella que no requiere de un estímulo externo para aparecer, como un premio o una recompensa, sino que nos nace. La automotivación se relaciona con las emociones que provocan las distintas actividades. Esto explica que un niño o una niña está automotivado para jugar y no así para ordenar su pieza. La automotivación se influencia por las diferentes experiencias que viven niños y niñas. Por ejemplo, si un niño diera por hecho que sus padres ordenarán su pieza o pondrán la mesa, no se motivará a hacer estas actividades ya que no ha tenido la oportunidad de saber cómo son. Por esto, es importante que seamos flexibles sobre la distribución de las tareas en la casa. Mostrando a nuestro hijo o nuestra hija que no solo los padres son responsables de esto, propiciando que toda la familia participe y que los niños desarrollen tareas acordes a su edad, capacidades e intereses. ¿Qué aprenderemos en la actividad de esta semana? Vamos a fomentar la automotivación a través de la flexibilidad cognitiva, promoviendo que niños y niñas asuman responsabilidades asociadas a las tareas del hogar de forma progresiva. ¿Cómo lo hacemos? A través del juego, todos participamos de... En primer lugar, encuentren un momento del día en el que puedan estar reunidos como familia de forma tranquila y contando con una hora aproximadamente. En segundo lugar, revisen el siguiente listado de tareas del hogar, con diferentes deberes como... Ordenar los juguetes, regar plantas, dejar ropa a sus en canasto o lavadora, levantar la mesa luego de comer, doblar ropa, poner la mesa o ocuparse de la mascota en caso de que lo tengan. En tercer lugar, una persona dirigirá el juego. Irá nombrando una a una las tareas del listado. Los demás participantes deberán identificar quién hace esa tarea dentro del hogar e imitarla. En cuarto lugar, piensen en cómo cada uno podría desarrollar esa misma actividad haciendo mímicas o actuando en la situación. Cada uno podrá agregar un toque personal al desarrollo de la tarea. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija identifica que es el papá quien pone la mesa más rápido, él podrá actuar la situación de poner la mesa de forma lenta, bailando, cantando, etc. Finalmente, reflejen al niño que lo puede pasar bien colaborando en el hogar al agregar un toque personal. Explícale que todos podemos participar de las tareas del hogar, no solo algunas personas. Por eso debemos ser flexibles. Favorezcan que cada integrante de la familia se comprometa a colaborar en el hogar y podrán comprometerse con alguna actividad en específico, lo que podría ir variando semana a semana. Esperamos que esta actividad sea muy útil para ustedes. Nos despedimos afectuosamente.